Joder, me estoy fijando en la carita del chavalín del espejo Y yo no quise joder, me estoy fijando en la carita del chavalín del espejo Dime quien soy, joder, dime quien soy Me estoy fijando en la carita del chavalín del espejo No quisiera estar dentro de su pellejo Pero lo estoy y no me acomplejo Lo afirma mi cara y lo niegan mis ojos Dime quien soy, joder, seré secuela del ayer Que se dejan ver a día de hoy, hay tanta ruina, tío Altera el sueño igual que el mío, cardio Yo no cumplo sueños, solo cumplo años Mira que atrapados están los niños del patio Te hago el lío, me lo lío, va, tío No tomo batido, si acaso, cristal batido dentro del reslave Te bajo el tanga, pero subo el level Pasa en la manga, niña, tú lo sabes Sabes quien manda, así que deja que se maten entre ellos Así que deja que se maten entre ellos Sabes quien manda, así que deja que se maten entre ellos